Un vegano que bebe su propia orina de un mes y se la unta, dice en la cara, afirma que es la fuente de su juventud. Hay muchas personas que asumen el control de su salud, porque hay gente que tú no le puedes decir, andate al médico, yo me curo solamente con medicina natural, medicina homeopática, con esa medicina. Y tú no le puedes cambiar esa forma de curarse ellos, ellos son así y se sienten bien, pero hay gente que asume estas condiciones como, si le preguntas a un médico, ¿es bueno que una persona tome orines? Yo tengo referencias que mi abuela, mi abuela decía para, por ejemplo, para ir los ojos, ¿tenía un problema en los ojos? Échale una gotita de orín, ¿no? Que hacían, eso eran como secretos, para las legañas o se te pegaba el ojo, ¿no? El orín que para qué era bueno, pero hay gente que toma, uno de los actores como, ¿cómo se llama este actor? ¿Cómo se llama? El de Matrix. Ah, Kenny Ruiz. No, 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 el que fue. No, el primero, ¿no? Claro, bueno, el que hace la trilogía, ¿no? El que, el que. ¿Qué, qué, 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 qué no dice Riggs? No, no, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro que también, este. Ya, pero así no, pero, pero viniendo del, del señor es un poquito difícil, ¿no? Bueno, hay actores, hay políticos, hay todo, gente que se cura con orines, ¿y cuál es el beneficio de esto? ¿Cuál es la, la capacidad de reacción? Que para qué es bueno, hay que preguntarle, ¿no? ¿Cuál, así este señor, pero así ponía su orina en una, en un depósito a que se fermente? Mira, tú sabes que este, tú sabes que la pichita y tú lo dejas en botasarro, hay un tema de fermentación y huele feo. Bueno, sí, un vegano que bebe su propia orina de un mes y se la unta, dice en la cara, afirma que es la fuente de su juventud. Asegura tener más de, bueno, tiene muchos, dice que quizás un anciano, no sé si dirá la verdad, pero también se la unta en la cara para las arrugas. ¿Cómo se llama este, cómo se llama este señor, Jaime? El señor Meyer Pichimagüiro comenzó a consumir sus propios residuos en el 2016 porque estaba desesperado por curar su problema de salud mental. Dijo que su orina, de la que bebe 200 mililitros cada día, le dejó una nueva sensación de paz, calma y determinación y lo curó casi inmediatamente de todos los males que tenía. 34 años, bebe su propio chorro y se lo echa en la cara, afirma que es el secreto de la eterna juventud. Así es. Bueno, esto es cierto, ¿no? Mucha gente recurre a la orinoterapia para curar diversos males. Naturistas, médicos naturistas y la medicina homeopática también habla de la propiedad de la orina, ¿no? Vamos a ver, se han escrito varios libros sobre esto, ¿no? Sobre los beneficios de la orinoterapia. Vamos a ver qué dice nuestro público. Vamos a ver qué opina nuestro público, ¿no? 2-5-1-9-4-22-4-6-7-4-4-4-9-9 Sobre esta forma de curarse a través de tomar su propia orina y llamada orinoterapia. Bueno, es un hábito que mucha gente lo practica, pero hay gente que tiene un rechazo por el tema de sentir rechazo propiamente porque sale del cuerpo y es una... Hay gente que ha tenido resultados que nos llame, alguna experiencia y algunas personas que saben que son como secretitos de la abuela, ¿no? Que lo utilizaban para algunas curaciones.